Ahora que Frida Sofía aparecerá en una revista de caballeros, la señora Silvia Pinal confiesa que su nieta mantiene un cuerpo envidiable, un ejemplo que ha tomado de la mismísima Alejandra Guzmán, pues algunas figuras de la dinastía Pinal han sido portadas de dicha publicación. Si no, ha adelgazado muchísimo y se mantiene muy bien, si es presumida, claro. ¿La señora Pinal ya le dio algún consejo o algo a Frida para que lidie con los comentarios de los caballeros? Porque viene con fotos muy apreciables. Bueno, ya ni me digan lo que hace, por favor, a mí no me digan lo que hace porque yo no tengo nada que ver. Yo la quiero muchísimo, le deseo la mejor de las suertes, no sé, no sé qué. Es una nieta muy, vamos, está hermosa la niña. Es muy hermosa y muy bonita y muy estudiosa. Saca unas calificaciones sensacionales, pasa los años con honores, o sea que en eso no hay queja, porque aparte de inteligente, es muy estudiosa. Pero ¿será que pueda reunir a su familia para festejar en grande los éxitos de este 2014 y tal vez platicar sobre el tema de manera personal? La primera actriz así contestó. Alejandra se va por otro lado porque viene Frida y se van yo creo que a Nueva York y Frida va a estar aquí cuatro días. Y por otro lado, Estefi, que está aquí, viene con su otra hija, Michelle viene de Los Ángeles y Luis Enrique está aquí con sus hijas. En general los vamos a reunir yo creo que todos. ¿Su libro cómo va? ¿Ya tiene fecha su libro? Mi libro ya está terminado. Me lo leyeron, la mitad me la leyeron hace unos días y voy a tener que ir, yo creo que ya está el año que entra, que me terminen la otra mitad para dar la autorización ya de que lo editen y de que salga. Informó Pepe Rendón. El Salvador fue Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.